Has oído estas tres letras miles de veces y probablemente ya sepas lo que es. Te ayuda a mantenerte seguro en internet con un poco de magia, ¿verdad? Algo así. Pero también hay mucho más. Veamos qué es una VPN y cómo funciona. Alerta de spoiler, no hay magia. Y de paso suscríbete a nuestro canal. Estamos así de cerca de tener una comunidad de 5.000 suscriptores y tú puedes ayudarnos a conseguirlo. Empecemos por lo más básico y veamos qué es una VPN. VPN significa Red Privada Virtual y es un servicio que establece una conexión especial entre tu ordenador y un servidor en algún lugar del mundo. Pero, ¿qué hace entonces una VPN? Para entenderlo, veamos cómo funciona internet. Lo sé, lo sé. No tenemos tres años, pero tenga paciencia. Así que si quieres visitar una página web, tecleas la dirección o haces clic en un enlace y vas a donde apuntas la dirección. Pero eso no es lo que ocurre realmente. Las direcciones web son más bien apodos que encubren una dirección IP. Esa cadena de números que es la dirección real de una página web. Y tu dispositivo también tiene una dirección IP. Al igual que tu navegador ve la dirección IP del sitio web, cuando lo visitas, el sitio web también puede ver tu dirección. Sin embargo, hay un paso adicional entre tu dispositivo y el sitio web. Es tu proveedor de servicios de internet o ISP. Son tus Vodafone, Movistar, Orange y todos los demás. Tu tráfico pasa a través de ellos, así que pueden ver cada sitio web que visitas y suelen recopilar gran parte de él con fines estadísticos y de investigación. Sí, así que si estás conectado a internet, tu dirección IP es visible en cada paso de esta cadena. Tu proveedor de internet la conoce y puede utilizarla con fines comerciales o pasarla al gobierno. Y el sitio web también la ve y hace lo que quiere con ella. ¿Te has dado cuenta de que a veces la misma cosa en internet cuesta diferentes cantidades dependiendo de dónde quieras comprarla? A eso me refiero exactamente. Y ni siquiera voy a empezar con los actores maliciosos, que pueden hacer mucho si ponen sus manos en tu IP. Infectar tu dispositivo con virus, secuestrarlo, entrar en tus cuentas, lo que se te ocurra. Da miedo. Ahora, lo que hace la VPN es un par de pasos geniales para transformar toda esta cadena. Se trata de un servidor en algún lugar del mundo y se utiliza un programa inteligente para cifrar el tráfico que va entre tu ordenador y ese servidor. Y más allá, los sitios web que visitas no ven tu IP, sino la IP de ese servidor por el que pasas. Puedes imaginarlo como un túnel que elude tu ISP y hace ilegible tu información. Y lo que salga al final de ese túnel también se transforma hasta hacerse irreconocible. Ningún sitio web puede saber que eres tú quien lo ha visitado. Sin rastreos, sin cookies que vayan a terceros, sin molestos anuncios personalizados. Nada. Esto es lo esencial. Las VPN cifran tus datos y los redirigen a través de sus servidores. Si me preguntas, diría que son herramientas de privacidad bastante esenciales en el clima actual. Por no hablar de que la mayoría de los proveedores ofrecen herramientas de seguridad VPN adicionales que son bastante útiles. Hablando de proveedores, actualizo constantemente las descripciones de mis videos con enlaces de descuento a algunas de las mejores VPN. No dudes en utilizarlas. Y si quieres ver más de lo que pueden hacer, echa un vistazo a ese otro video mío, que debería aparecer por aquí. Espero que este video sobre cómo funciona una VPN te haya resultado útil. Explicar un programa tan complejo como la VPN no es tarea fácil. Y si te gusta cómo explicamos las cosas, suscríbete a nuestro canal.